Creo haber vivido lo suficiente como para darme cuenta que usted es la mujer que siempre esperé. ¿Y que ahora llega a su vida? Sí, está un poco tarde. Pero con tiempo de poder entregarle todo mi amor. Toda mi vida. Como en las novedades. Me quiere apasionadamente. A la muerte. ¿Por qué no, Laura? Debo apurarme a vivir.